Por el confinamiento comenzó a escasear las reservas de sangre. Hablamos con la unidad de la Cruz Roja de Tuluá y nos contaron cómo se ha visto afectada la donación en el municipio. Se ha visto muy afectado a nivel del municipio de Tuluá. La gente ya no está yendo de alguna manera a hacer su donación de sangre. Entonces, estamos invitando a la comunidad tulueña para que de alguna manera también se reactive este banco de sangre que es fundamental y que es primordial para la salud de muchos, muchos, muchos colombianos. Durante el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia, la entrega de sangre en los hospitales se redujo en un 80%, ya que la comunidad tiene temor no solo de salir, sino de contagiarse del COVID-19 al donar. Hemos tenido situaciones muy particulares donde evidentemente hay escasez de algunos tipos de sangre y es fundamental que esto también se reactive. O negativo, es uno de los que más se escasea y en sí la invitación es para que donen todos los tipos. En este momento hay una escasez, estamos hablando del 80%. Además, señaló los protocolos que se están llevando a cabo para que las personas puedan continuar contribuyendo con las donaciones. El protocolo que se está realizando en este momento es que se está haciendo proceso domiciliario, especialmente desde la seccional Valle, donde se está direccionando el banco de sangre. Pero Tuluá en este momento, como les decía, no está activo en un 100% en donación. Tengo un poco de descanso. Tengo un poco de descanso. Gracias.